¿Cómo bajar la presión desde el autocontrol y la eficacia personal? Esta es una tarea de cada uno de nosotros. Primero, aprender a bloquear los inconvenientes o situaciones retadoras por unas horas, es decir, dejar de pensar en eso que no nos permite avanzar en otras cosas. Es un ejercicio para hacer progresivamente, un día por cinco minutos, después por diez, y así ir avanzando hasta lograr bloques de dos horas sin pensar en lo que tenemos difícil y dedicándonos a completar otros temas. Dos, organizar el tiempo. Sabemos que el día tiene 24 horas, de las cuales debemos dedicar un tiempo estimado al descanso, otro a labores personales como la casa, los hijos, el mercado o cocinar, y tres, el trabajo. Así que aprovechar ese tiempo de acuerdo con lo que es urgente, importante y con lo que se puede posponer ayudará a que tengamos tiempo de pensar en cada cosa cuando estemos trabajando en ello. Tres, abordar los problemas de uno a la vez. Tres, esto permite mayor concentración en cada cosa y realizar acciones puntuales de acuerdo con cada necesidad, evitando sobrecargar la mente y gestionando con base en cada situación. Cuatro, expresar los sentimientos y las emociones libera las cargas. Y preserva la salud mental. Más allá de decir las cosas solo por decirlas, es hablarlas de manera que puedan generar aprendizaje y buenos resultados para las personas que interactúan en ese momento. Decir lo que no nos gusta muestra fortaleza y personalidad. Escuchar al otro, empatía e interés por los demás. Cinco, delegar, entregar y pedir ayuda. Son comportamientos que en algunos casos podrían ser interpretados como debilidad o falta de responsabilidad. Sin embargo, realizar alguno de estos de manera asertiva indica interés por solucionar, gestionar y avanzar. Y muchas veces delegar, entregar o pedir ayuda pueden ser cruciales para lograr los resultados esperados. Gracias por ver el video.